¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, no pasa desapercibido lo que ha dicho Rosa Villacastín en uno de los programas en los que participa. Y es que Rosa Villacastín, no sé si recordáis, que tuvo, bueno, ha coincidido con Ana Rosa Quintana en algún que otro programa, pero evidentemente yo me acuerdo que cuando era pequeño, no sé si eran las tres Rosas, era porque Rosa Villacastín, Ana Rosa y otra periodista más, que no recuerdo el nombre, me imagino que también tenía o de primer nombre o de segundo nombre algo de Rosa y por eso se llamaba las tres Rosas. Si no recuerdo mal, os estoy hablando un poco de memoria, pero bueno, que fueron compañeras de trabajo, al fin y al cabo, en un programa de televisión. Dicho esto, a ella le han preguntado un poco por este final que está teniendo Ana Rosa Quintana, no por el tema de cuando estuvo ese año dándose quimioterapia, si no me refiero a este final, ¿no? Que está teniendo tan trágico por el tema de las audiencias, cambio de programa con lo bien que le iba el programa a Ana Rosa por la mañana. Es cierto que tampoco estaba teniendo las mismas audiencias y que le estaba sorpasando en muchas ocasiones, le estaba dando ese sorpaso desde la sexta incluso, pero bueno, ya sabéis que el programa de la sexta es que funciona por la mañana muy bien. Y bueno, vamos a ver exactamente qué habría dicho, vamos a ver qué habría dicho Rosa Villacastín, pero es incontestable, ¿no? El titular Rosa Villacastín apela a la retirada de Ana Rosa Quintana y le lanza un órdago incontestable. A ver, suena así muy crudo, como si la estuviera mandando al carajo, pero no es así, ¿vale? Vamos a darle una chance, un momentito para que nos expliquemos. Y es que Rosa Villacastín aconseja a Ana Rosa Quintana, bueno, que si fuera ella, dice que ya no estaría ahí, ¿no? Si dependiera de ella lo que le está sucediendo a Ana Rosa, Rosa Villacastín ya lo hubiera abandonado. Pero claro, esto tiene su explicación, ¿vale? Así que si me permitís un momento, vamos a ver exactamente qué ha dicho. Rosa Villacastín ha sido preguntada directamente sobre si Ana Rosa Quintana, con la que trabajó en programas como Extra Rosa, en Antena 3, Extra Rosa, ¿vale? Creo que eran 3 Rosa, no, es Extra Rosa. A finales de los 90 debería tomar la determinación de apartarse de la televisión y jubilarse en una entrevista para el diario El País, que ha sido publicada este pasado fin de semana. Usted trabajó con Grandes de la Telecom, María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana. Hay gente que cree que Ana Rosa está de capa caída, que debería retirarse. Le plantea la periodista o el periodista y escritor Martín Bianchi, el autor de la entrevista. Bueno, y la respuesta de Rosa Villacastín, no puede ser más clara y rotunda. Lejos de esquivar la polémica, la periodista y colaboradora de televisión empieza dejando una frase incontestable, que es un claro hordago. Ana Rosa, en un momento, vaya en la carrera de la comunicadora por las maltrechas audiencias de tardear. Hombre, al final lo que os digo, las audiencias te ponen y te quitan, ¿no? A no ser que suceda algo extraño como lo que a él ha sucedido a Sálvame, que al final era un cúmulo de errores, de cosas que se estaban haciendo mal, temas ilícitos y demás, que, bueno, una serie de denuncias, querer cambiar un poco el formato, se dice también que temas políticos, bueno, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Pero es verdad que las audiencias al final te ponen y te quitan. Yo decidí jubilarme cuando se fue Piqueras. Ana Rosa tiene dos hijos pequeños, un marido joven y está forrada. Yo, si fuera Ana Rosa, ya no estaría ahí, añade Rosa, que asegura en dicha entrevista que esto mismo se lo ha dicho a ella, es decir, que no está jugando sucio, ¿no? Se lo ha dicho ya a ella y es una opinión, es su opinión, que si fuera por ella, que ya no estaría. De hecho, ella ya no está, Rosa Villagastín. Para Rosa Villagastín, la forma más digna de ir despidiendo su trayectoria televisiva y periodística sería conformarse con un espacio semanal de entrevistas y alejarse de los magazines. Es decir, esa tarea diaria y hacer algo más cookie, más currado, en plan una entrevista a la semana, bastante curraíta, una edición, una música de fondo, algo muy chulo, ¿no? Podría ser. Yo haría un programa de entrevista a la semana por la noche y el resto a vivir. Bueno, ese sería el consejo. Conviene recordar que hace justo un año, en otra entrevista, Villagastín opinó del traslado de Ana Rosa a la tarde y señaló que fue utilizada con fines políticos. El presidente de la cadena, que es Borja Prado, ahora es Cristina Garmendia, lógicamente tira para donde tira, hacia la derecha. No va a tirar ni para los socialistas ni para los de Podemos. Entonces yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta, en lo que a política se refiere, cubierta para que le venga bien al PP. Esto me parece una cosa absurda. Es decir, si la tarde no va de política, no se habla de política, ¿para qué tienen que tener a Ana Rosa? ¿Para soltar pullitas y comentarios? De verdad, están politizadas las cadenas de televisión privadas hasta tal punto que si suelta alguna pullita, es verdad que la soltaba Jorge Javier, evidentemente. Sabemos que la soltaba. Pero eso es indiciario de, no, 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 si tú tiras por la izquierda no estás aquí, si tiras por la derecha ahora sí que nos interesa estás tú. No sé. Yo creo que lo importante es que amenice la tarde, entretenga y oye, pues que se le diga que no haga comentarios políticos y ya está, simplemente que se vete un poco, ¿no? Pero de ahí a que, por fuerza, ¿no? Tenga que ser una persona así. En fin, no lo veo, ¿no? Bueno, vamos ahora con su homóloga, Sonsole Jónega, que ha dado una entrevista para El Televisero en un fotocall. Vamos a ver exactamente qué le han preguntado. Un diario es muy esclavo, muy exigente, muy absorbente. Exacto. Fijaros lo que está diciendo Sonsole y por eso Rosa Villacastín le dice a Ana Rosa que se jubile o que haga otra cosa, más tranquila. Es muy exigente. El diario es muy exigente. De lunes a viernes, porque hay que recordar que aunque el viernes ella no vaya, Ana Rosa Quintana no deja de ser la directora y estará pendiente del móvil, de la última hora, del email, en fin, de muchas cosas, ¿no? También te imanta mucho al proyecto y la verdad es que yo creo que hoy es una preciosa oportunidad de devolver al equipo el agradecimiento de cada día de trabajo. Oye, yo primero te tengo que dar la enhorabuena por la noticia que hemos conocido de que tu libro va a ser adaptado a... Has respirado, no sé por qué. Sí, sí, digo, a ver, ¿qué noticia? Sí, bueno, no sabes, a ver, cuando está la prensa nunca sabe qué te va a preguntar, ¿no? No, hombre. En el televisero se suele portar bien. Es guay porque una ficción siempre es un proyecto brutal. Sí, la verdad es que sí, me hace mucha ilusión, lo confieso, nunca se ha adaptado ninguna historia mía y la verdad que me apetece vivir el proyecto, ver cómo se hace, cómo convierten en un guión escenas que a mí me parecería imposible. Es chulo eso, ¿eh? Sí, y darle otra vida a los personajes de la novela, verlos en la pantalla, me hace mucha ilusión. Oye, mucha gente, incluida familia mía, ya me ha preguntado si vas a ser tú la prota de la serie. Bueno. Esto hay que aclararlo. Ah, pues ahora buscamos a los de buen día y se lo preguntamos. Pero no, 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 no. No, pero básicamente porque no podría, o sea, no podría hacer el programa y la serie. No, no tiene tiempo para todo. Bueno, si me echan de esto yo me voy a la serie, encantada. Oye, ¿has pensado ya o has soñado con... Bueno, ayer hizo 920 y tantos mil espectadores de media en la tarde de ayer, ¿eh? Ojito, ojito. Que se está acercando de nuevo al millón. Estamos hablando en julio, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Está recuperando un poco el terreno perdido en los últimos meses. Alguna actriz que... Pese a todo, el chico del televisero la felicita porque ha hecho un 12% de media y el programa le va estupendamente. Que no está teniendo las audiencias hace un año, que tenía un millón cien mil espectadores, un millón de media, ¿vale? Pero sigue siendo líder de la tarde y eso evidentemente recompensa la hora de los anunciantes. No en esta serie a lo mejor tuya, pero algún libro tuyo, alguna novela que te gustaría que fuera. No te voy a decir nada porque si no me meto en un terreno que no es el mío. Pues una internacional, para no mojarnos tanto. Una actriz internacional que pudiera... Bueno, esto son ya preguntas un poco más íntimas de cosas personales de sus gustos y tal. Lo dejamos por aquí, pero me ha resultado curioso, ¿no? Que en esta entrevista Sonsole diga básicamente lo mismo que estaba diciendo Rosa Villacastín, ¿no? Aconsejándole un poco a una rosa. Bueno, es que esto es muy sacrificado, muy sufrido. Un diario te absorbe mucho. Es verdad que te imanta con el proyecto, como decía Sonsole Jonega. Te imanta con el proyecto porque al final no te queda otra. Es todo el día, incluso el fin de semana. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos para el lunes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Me imagino que, evidentemente, después de un fin de semana de noticias de escasa y del tal, del cual, del no sé quién, pues me imagino que eso también el fin de semana se va rubricando un poco en esa maquinaria de preparar la escaleta, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí. No sé si os lo tomáis como un poco a mala de Rosa Villacastín, Ana Rosa, el hecho de que le diga yo que tú me retirabas ya, o lo tomáis como un consejo de amiga. Lo dejamos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.